Acogiéndose a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y en el propósito de reactivar la economía, se anuncia la prestación del servicio público de Bucetas en Barranca Bermeja. Estamos ya nosotros haciendo ya el trabajo que veníamos nosotros socializando, que era el transporte rural y el transporte urbano. Ya cumplieron las medidas de protección, nos encontramos aquí en las instalaciones de Cochoferes, donde nosotros estamos verificando cómo van a ser las normas de bioseguridad, cómo se está trabajando por parte de ellos para el cumplimiento de toda la normativa médica y todas las alternativas para poder tener en cuenta los protocolos determinados por el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Según la Dirección de Tránsito y Transporte, el servicio inicia labores con una de las empresas legalmente constituidas y guardando todos los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud. Con esto nosotros vamos a dar una garantía para que los barranqueños tengan su transporte público urbano en la modalidad de colectivo, las rutas van a estar funcionando y con esto nosotros vamos a reactivar palatinamente el sector transporte y también el sector económico. Entonces vamos a estar trabajando para hacer la revisión y los controles necesarios, el cumplimiento de las medidas de que es un pasajero por puesto, cumplir las medidas de pico y cédula, en lo posible llevar sencillo y todas estas medidas que diremos nosotros gradualmente socializando con la comunidad Barranca Bermeja. Algunos de los trayectos de las rutas y sus frecuencias han sido ajustadas por motivos propios de la pandemia.